El ex subdirector de la policía, Francisco Bautista Lara, considera como logros de la institución las millonarias incautaciones de narcodólares que se han registrado en los últimos meses. Hay que señalar tres cosas importantes aquí. Primero, que demuestra que las autoridades policiales no se han relajado ni han dejado de hacer su función a pesar de la pandemia o en Semana Santa o Navidad o cualquier otra circunstancia que suele relajar los sistemas de seguridad. Eso es bueno y eso es positivo. Lo segundo es que a pesar de la pandemia el tráfico no se ha parado, el crimen organizado sigue operando, la demanda de droga en el norte sigue siendo alta a pesar de la pandemia y la producción de droga en el sur sigue existiendo. Es decir, los flujos de mercadería ilícita del sur al norte y del norte a sur con nuban vigentes. Segundo punto importante. Y tercer punto importante es que la acción de la Policía Nacional es una acción de eficiencia institucional que nos debe llenar de satisfacción a los nicaragüenses y en general a los destinatarios de la droga porque hay una cantidad de personas que dejaron de recibir esa droga que daña a la sociedad y corrompe los sistemas institucionales. Expuso que la lucha contra el narcotráfico es bastante compleja, principalmente en la región centroamericana, debido a que constituye un corredor muy importante para el traslado de estas ilegales mercancías. Normalmente los muleros, los que trasladan la droga, los que lógicamente asumen costos de carácter personal y también responsabilidad de naturaleza penal, muchas veces tienen instrucciones claras y eso funciona en el narcotráfico, dejar abandonada la carga. Es decir, porque ellos no quieren revelar información. El narcotraficante abandona el producto, lo tira al mar, por ejemplo, y a veces les importa poco, lamentablemente, les importa poco perder la mercadería en el tránsito. Lo que necesitan preservar son los mercados de venta y los grandes capos que manejan la operación y también los mercados de producción, digamos, donde se genera la producción. Por lo tanto, en general, en el crimen organizado, ya se llame armas, ya se llame droga, ya se llame dinero, es muy común que el dueño no aparece y se pierde. Y no el dueño, porque el dueño ni lo vemos. Es el mulero, digamos, el que traslada el producto ilícito. Es muy frecuente. Es el camionero que va manejando. ¿Cuál es la historia que presenta el camionero normalmente? No sabía, me dieron una carga, una carga de harina o una carga de ropa o lo que fuera, y no sabía nada más y no dice nada más. Y es probable que no sepa realmente. Es decir, le dieron una carga sin más detalle y le dijeron, vas a mover del punto uno al punto dos. Esa es la instrucción que recibe el camionero con frecuencia. Es decir, él no conoce, en general, no conoce el origen y el destino final, porque él va a dejar la carga a un punto X. Y así funciona el narcotráfico y por eso es muy complicado enfrentarlo. Marcos Medina, Noticias 12.